¡Yú tú, mamá! ¡Yú tú! Muy buenas noches, cocolitos y cocolitas. ¡Bienvenidos a... ¡Cocolate! Como cada noche, te contaré una de las fascinantes historias del perrito Pegotín y sus amigos. Pero antes de iniciar, recuerda cepillar tus dientes, ponerte tu pijama y acurrocarte en la cama. ¿Estamos listos? ¡Genial! ¡Pues empecemos! Érase una vez, en los verdes prados de Ojo de Agua, habitaba un perrito muy juguetón y atrevido llamado Pegotín. Cada mañana, en el trayecto hacia el colegio, se juntaba con sus amiguitos y se divertían contando chistes e historias de acción. Había uno de ellos, el conejo Roberto, el que llamaba especialmente su atención, pues siempre, antes de iniciar su andanza, reforzaba su mochila rodeándola con cinta adhesiva. Según él les contaba, era para hacerla más resistente. Un día, Pegotín vio a su pequeño amigo llorando porque se le terminó de despegar aquella mochila y su madre no podía comprarle una nueva porque no tenía dinero. ¡Qué triste! Así no podía ir a la escuela. Es por esto que Pegotín, a pesar de que sabía que llegaría tarde a clases, decidió regresar a su casa a buscar su mochila anterior, la que aún conservaba, y así ayudar a su amiguito Roberto. Rápidamente le explicó a su madre por qué regresó a casa y de un brinco volvió junto a Roberto. Aunque llegaron unos minutos tarde, ni Pegotín ni Roberto tuvieron problemas con el profesor, ya que le explicaron la situación y ante el gesto de desprendimiento y hermandad, él decidió dedicarles el día y repasar esos buenos valores. Además, prometió preguntar a la mamá de Roberto si no tendría inconvenientes en que, entre todos, le compraran una mochila nueva. Y, cocolín, cocolate, ya este cuento terminaste. Moraleja Es bueno ayudar a los demás cuando nos necesitan. Si podemos hacerlo, ellos estarán muy agradecidos. ¿Qué más aprendiste de esta aventura del perrito Pegotín y su amigo el conejo Roberto? ¡Genial! Si te gustó esta historia, puedes volver a verla. ¿Quieres ser un cocolito aventurero? Pues suscríbete a este canal. Pues ya es hora de dormir. Que descansen, cocolitos y cocolitas.